¡Suscríbete al canal! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! ¡Es Bubble! ¿Recuerdas cómo no puede contar tres? Esto está yendo demasiado lejos. ...¡Oh, yeah, she's really dumb, guys! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.